Como una victoria se celebró el tercer puesto de Fernando Alonso en Interlagos en Brasil y la verdad es que no es para menos. La defensa que hizo Fernando Alonso de Checo Pérez durante más de 15 vueltas y sobre todo ese último adelantamiento cuando había perdido la posición en el último tramo a pocos metros de la línea de meta. La verdad es que nos hizo levantarnos a todos del sofá como en los buenos tiempos cuando el asturiano conseguía títulos del mundo con Renault y más cuando veníamos de dos fines de semana con dos abandonos que había dejado la verdad es que muy tocado a piloto y a escudería y se preguntarán ustedes bueno y qué ha cambiado para que la situación haya dado este vuelco. Bueno pues las actualizaciones del Aston Martin parece que empiezan a tomar forma y que empiezan a encajar un poco más con el monoplaza. También el trazado era mucho más favorable a la naturaleza misma del Aston Martin y por otro lado que Mercedes y Ferrari estuvieron un paso por detrás respecto a los otros grandes premios. Así la cosa no sé si se hizo el milagro pero sí el espectáculo, los focos no miraban a Verstappen que sigue generando récords en las victorias ni tampoco a Landon Norris que parece que se ha sentado en el podio. Todos los focos estaban puestos en un perro viejo, en un veterano, alguien llamado Fernando Alonso. ¡Gracias!